Hablemos sobre tu carrera musical, ¿cómo empieza? Desde que eras niño, ¿cómo lo desarrollaste hasta volverte compositor? Esa fue una poeta que se creó aquí, como que Chilina se tendría formado parte de ella y pues, me fue muy bien, como que viajamos el país entero, aprendí mucho, aprendí mucho, y bueno, terminando, terminé mi contrato con esa situación, de la idea de lograr mi sueño de ser solista, y pues me encontré con que la música, sabe que es un hito ya muy cortosa, millonaria, además, entonces, pues me limitaba a capitalizar, en verdad, y pensé en lo que yo, la idea que tuvo fue escribir música para los artistas, y eso me ayudó mucho, me dice, muchas cosas importantes, como el tiempo, como que trabajé con Justin Kille, cuando Justin Kille estaba, en un momento muy importante de su carrera, también hizo cosas con farina, que es uno colombiano increíble, muy calentosa, y eso me abrió muchísimas fuerzas, y lo demás hasta el 2017, que yo sacó mi clima el tema, con un video de aquí, que montamos a YouTube, que hizo Super Viral en Venezuela, y llevo también por parte de Miami, y España también, y eso me brindó la oportunidad de que, de una manera, Nacho, que es un paisano, un paisano, un paisano, un paisano, un paisano, muy importante, sobre todo, o sea, Latina, pues, se fijara y montara, y me encontré, pues, por la casualidad que él también estaba, como que era de satisfacer, de una necesidad que tenía, de una etapa, como empresario, en lo básico, y por eso, se encontró conmigo en ese momento, y como que, me abrió la oportunidad de ser el primer artista, de esta idea que él tenía, ¿no? Y, por eso, y me canalizamos, una firma posteriormente. ¿Y alguien alguna vez te, ay, disculpa, alguien alguna vez te subestimó, te dijo, tú no lo vas a lograr, y cómo lo enfrentaste? Claro, un viaje, un viaje de diez años, de lucha constante contra muchos jóvenes, a veces, la familia, tu familia que tiene lo mejor para ti, que sabe que eres una persona de abajo, pues, como que, la idea de ponerse a cantar, y de hacer canciones, de funciones, como que es una idea muy fantasiosa. Entonces, yo tuve que luchar contra eso, durante muchísimos años, mi mamá me decía, como que, porque mejor no me he dedicado a trabajar, en alguna cosa que me generaran dinero mensual para ayudarla en la casa. Yo era un pobre. Y, pues, yo tuve que luchar contra todo esto en memoria, la verdad, es que, yo me casé un poco en el momento, en el momento de la mirada, entonces, como que eso era un poco, un poco a favor, como el artista que tenía, tuve que luchar tanto en el momento, 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 en la vida. Y nunca hubo una segunda opción. ¿Era música o nada? ¿Era música? No, ¿era música o nada? Era música, no, era música, no toca. Sí. Y mira, ¿hay alguna razón por la cual elegiste el reggaetón o simplemente siempre te gustó la música? ¿Y cómo has logrado diferenciarte en el mercado, ya que es bastante popular? Guau, no sé, yo me enamoré el reggaetón en mi adolescencia, ¿sabes? Era mi lenguaje para bailar, entre muchos otros géneros latinos, pero me encontré algo en particular, que era el que me gustó el reggaetón. Desde que, 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 y, pues, luego me enamoré de la guarda, como que la guitarra, lo atraía muchísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Yo aprendí a tocarla, ¿sabes? Comencé a afinar, y afinar cada vez más, y yo comencé a descubrir-se desde que no hay que ser. sentimientos, con mis intenciones y mi voz, con todo fue una cosa que llevó a la otra y a través de los años después de confiarse en el artista. Bueno, si quieres ahora vamos un poco a hablar sobre verano en París. ¿Te esperabas el impacto mundial que tuvo, especialmente en Latinoamérica? Yo sabía que iba a ser algo muy importante, porque fue la primera oportunidad que tuve de trabajar a nivel latino, que fue gracias a la firma con la izquierda, que me apoyó mucho en eso, como conseguir un contrato muy positivo con ella, me ayudó a partir de muchísimo. Y pues, pero obviamente no sabía con cómo he encontrado, que es común que artistas normalmente se expongan de esta manera, como nosotros lo vamos a hacer, pero es rara vez que a la gente le gusta, ¿entiendes? Entonces, sobre todo, logramos mostrar algo que a la gente le encantó, y pues yo, básicamente como personal, súper sorprendido, emocionado, cuando tú te encuentras con algo como esto. Y como artista, pues, me esforcé muchísimo más en seguir trabajando, y logramos luego sacar otros sitios a la calle, Salud Tori, que también ha tenido mucho, mucha buena receptividad, confusión también. Y bueno, ahora el Climix de Verano en París, que acabamos de hacer, lanzamos hace un par de semanas, lanzamos el Climix, con todas las salidas en el mundo, también los italianos, que son una foto argentina increíble. ¿Y cómo fue trabajar con ellos? ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia? No. No, imagínate, fue increíble. Es un video que se dan algo muy importante dentro de la música latina, como músico hablando de Salud Tori, y como empezaron también, ellos hicieron movie records, que fue la compañía que hizo artista como Acá, o Adela Guerrero, en su época, y porque, a ver, sumaron toda esa experiencia de seguro sujeto que tiene de tantos años, entiendo, que sumaron todo ese conocimiento, en mi carrera, porque era un choque, como ha sido afuera, y hasta aquí hasta ahora me ha puesto mucha sensibilidad, pero después, como que lo acepté, mucho cariño y ahora es muy chulo, por todo lo que está pasando, creo que salió hace una semana y en mi no se muestro, yo no sé, siento, el niño, el streaming, el video, ¿cuándo? ¿cuándo? un millón, un millón casi un millón de streams un poco más de un millón de streams y pues ha sido un millón a lo que era lógicamente ha sido increíble, todavía no cuesta ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que has hecho? ¿Cuál es tu favorita? ¿Y por qué? Bueno mi canción favorita de todas las que hemos hecho se llama Que Madre, pero todavía no la hemos sacado creo que la vamos a sacar a principio de este año y hay gente que va a entender mi verdadero gusto por hacer reggaetón Buenísimo Bueno, ahora si quieres para finalizar me gustaría que le mandaras un mensaje a todos los jóvenes que tienen ese sueño de seguir su carrera musical y pues claro en base a tu experiencia Pues bueno nada yo le digo a todos hermanos y hermanas que tengan la voluntad de emprender cualquier cosa no solo la música porque esto abarca muchísimo con muchos aspectos de las personas pues le digo que la clave es la paciencia la constancia y que sin trabajo no va a pasar absolutamente nada no va a pasar y que sin trabajo y que sin trabajo